este caso nos los trae Marisela Alvarado y el tema está relacionado con la contraloría interna. Ella nos pregunta si existe la figura del contralor interno en un condominio y cuál sería la norma que rige este contralor. También nos señala que ante la ausencia de una junta de condominio ellos tomaron la decisión de designar un administrador interno y posterior a esa contratación ella dice que se deben contratar dos contralores propietarios del edificio. ¿Cuál sería la elección de estos contralores y cuál es el basamento legal para tomar una decisión? Bueno, en principio Marisela, en la ley de propiedad horizontal no está prevista la figura del contralor interno. En otras en otras legislaciones sí existe esa figura de contraloría sobre el administrador, pero para el caso nuestro no es una figura oficialmente establecida en la ley de propiedad horizontal. ¿Qué pudiera ocurrir en materia de propiedad horizontal? Que la comunidad desarrollara un condominio, un condominio interno particular sobre un tema como esto de la contraloría y creara la figura del contralor y le generara algunas atribuciones. En todo caso sería este así como los los delegados, como las comisiones, serían cargos voluntarios que pueden tomar a sacar a elección la comunidad de copropietarios para coayudar en la sana administración del condominio. También pudieran por ejemplo nombrar delegados de seguridad, no logados de contabilidad, cualquier figura que ayudara a la junta de condominio o el administrador en mantener mantener la sana y correcta administración de los fondos de los terceros, de los vecinos. Pero no existe ninguna disposición legal, Maricela, no existe ninguna norma en la cual usted pueda sustentarse más allá del artículo 22, que sí que lo hemos mencionado varias veces en el programa, donde se indica que todo lo que concierne a la administración y las costas comunes debe ser resuelto por los propietarios. Entonces, ¿qué es lo que se nos ocurre para ayudarle en su caso? Es que ustedes sometan a consideración de la comunidad de copropietarios, realizar un reglamento interno, donde se prevea la figura de un contralor dándole las funciones que sean necesarias y que además no colidan, que no coliden, no coliden, perdón, ni con la figura del administrador, que está regida en el artículo 20 de la ley de propiedad horizontal, ni del tesorero, que en algunos casos está prevista en el documento del condominio o en el reglamento interno del condominio. Le sugerimos, antes de tomar una decisión, cómo es revisar cuál es su reglamento interno, si tienen previsto una situación similar, y si no la tienen, pues procederá a modificarlo para que ustedes puedan tener la tranquilidad de que esa figura pueda sortir sus efectos. Cuando usted habla de que tiene un administrador interno, nos queremos imaginar que no está constratado fuera, que no es una persona que vive fuera, sino que es un administrador que vive dentro del edificio. No es lo más adecuado, no es lo más conveniente, el administrador dentro de la vivienda que administra, dentro del inmueble que administra, trae más conflictos que soluciones, pero cada comunidad pues toma las decisiones que bien tiene. Y ahí estaríamos nosotros hablando justamente de un administrador sin junta de condominio, tal y como usted nos está indicando en este momento. Normas claras, modifique el reglamento interno, prevé la figura del contralor, y de ser posible, active e inspire y mueva su comunidad para que realmente cumpla la obligación de tener una junta de condominio. Porque la existencia de la junta de condominio es obligatoria, aunque la ley no señala que ocurre en aquellos casos de que no existen vecinos voluntarios para participar en la toma de decisiones de su comunidad. No existe una forma de obligarlo, pero dicen que la junta, la ley dice que la junta de condominio es de carácter obligatoria. Entonces, hagamos un esfuerzo por explicarle a las personas lo importante, lo necesario, que es formar una junta de condominio, porque justamente la junta de condominio es el ente contralor, es el ente supervisor del administrador. No tendríamos que crear la figura del contralor de condominio, sino la junta de condominio es el que se encargue de hacer. Si en algún momento la junta de condominio no ve los claros los números, cree que algo está ocurriendo, pues contrate los servicios de un de un auditor externo, de un contralor externo, que venga y haga una revisión de los procedimientos, si eso es lo que está fallando, o venga y haga una revisión de las cuentas, una revisión contable, para poder explicar qué está ocurriendo con la salud financiera del condominio. De esta manera damos respuesta al caso enviado por Marisela Alvarado, desde el servicio público de atención gratuita de mi condominio.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!